¿Sabías que hasta el momento las entidades de referencia no han encontrado evidencia de que el COVID-19 se transmita a través de los alimentos? La ONS incide en que la principal vía de contagio es de forma directa por las gotas que una persona contagiada emite al toser o estormudar o de forma indirecta por las superficies que estén en el entorno cercano. ¿Qué hacemos entonces con los alimentos que compramos? Debemos maximizar las prácticas higiénicas habituales porque no es el momento de sufrir una intoxicación alimentaria, pero las autoridades sanitarias no están haciendo recomendaciones específicas por el COVID-19. Esto supone que las frutas y verduras que se consuman en crudo deben limpiarse y desinfectarse de la forma habitual y que no es necesario desinfectar los envases. No obstante, si queremos tener una precaución extra, es suficiente con lavarlos con agua y jabón o pasarles un paño con lejía muy diluida. Tenemos que tener en cuenta que la congelación no destruye el virus, pero por suerte el COVID no resiste un cocinado habitual en el que se alcanzan los 75 grados.